¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, esta vez vamos a resolver una consulta de Jorge Luis Andrauz. Él consulta acerca del video que nosotros hicimos, que acá dejo el link arriba, donde mostramos cómo se ajusta una mesa de trabajo, es decir, la hoja, a la imagen que tenga. Y la consulta es la siguiente, dice, o sea, que si yo tengo 64 hojas a 4, con sus respectivas imágenes a 4, pero necesito solamente modificar las mesas de trabajo a la mitad, hay que hacer una por una o hay algún método para modificar todas ellas a la vez. Hay un método para modificar todas ellas a la vez. De la siguiente manera, lo que no vas a poder hacer es lo que hicimos en el video anterior, que cada una de ellas se adapte al tamaño de la imagen. Por ejemplo, lo que te estoy mostrando en pantalla, que la primera tenga el tamaño del círculo, la segunda de la estrella y así adhesivamente. Eso no se puede hacer. Pero si vos querés reducir, o ampliar, o rotar, o modificar varias hojas al mismo tiempo, todas iguales, sí, sin ningún problema. Vas a la herramienta de mesa de trabajo, seleccionás a las mesas que quieras modificar con Shift, y luego aquí ya podés ponerle la medida que vos quieras que tenga. Por ejemplo, yo quiero que tenga el 50%, porque vos querías a la mitad, le saco el MM, 50%, ENTER, redujo a todas las mesas de trabajo. Pero como estás viendo, no, porque no era lo buscado, al contenido. En todo caso, si vos querés también modificar el contenido, lo que tendrás que hacer es, a todos ellos los seleccionás, puedes hacer un CTRL A y selecciona todos, y también le pones a todos ellos 50%, ENTER, y los vas a tener reducidos al total. Ahora, si vos querés que quedan dentro de la misma página, que puede ser, vas a hacer lo siguiente. Seleccionás uno por uno, y lo vas a ir reduciendo al 50%, cada uno de los contenidos de las páginas. Y se van a ir ubicando cada uno en su respectiva. Eso es todo, espero haberte ayudado con lo que necesitabas, que era reducir o modificar todas al mismo tiempo. También, si querés, fíjate un poco aquí, donde dice opciones de mesa de trabajo, para reordenarlas, para hacer una serie de cosas que te pueden llegar a interesar. Cualquier duda, en la parte de los comentarios, estoy ahí para leerlos y responderlos. Un saludo, buena suerte.